Nosotros como Administración Municipal hemos venido haciendo los requerimientos a los establecimientos comerciales de acuerdo a lo que el Código de Policía establece, asimismo la Policía ha iniciado varios operativos en puntos neurálgicos de la ciudad y en esta oportunidad pues nosotros reforzaremos también a la Corporación Autónoma, a Corponor, para que ellos realicen los controles respecto al tema del ruido en los puntos en donde la ciudadanía se ha venido quejando de manera reciente. Sin duda alguna hay algunos puntos neurálgicos, como lo decía, que la Administración Municipal ha venido dando cubrimiento y hemos podido controlar algunas situaciones que se vienen presentando. Sin duda alguna la aglomeración de personas en un determinado sitio genera un gran reto para nosotros como Administración Municipal y sobre todo para la Policía Nacional. Nosotros lo que hemos querido es ejercer controles permanentes, hemos incluso puesto dispositivos de manera periódica para que este tipo de situaciones no se presenten, pero vuelvo y repito, en cualquier punto de la ciudad donde se haga una aglomeración de personas pues va a ser un reto para nosotros y poder controlar esa situación, es lo que hemos venido haciendo desde la Administración Municipal junto con la Policía Nacional.